De Pantajena y Barranquilla yo les traigo Este ritmo que es mi cumbia ya suena De Pantajena y Barranquilla yo les traigo Este ritmo que es mi cumbia ya suena Salpítame de cariño De tierra muy lejana yo vengo con vergon Pobre gente de México mi ritmo con amor De tierra muy lejana yo vengo con vergon Pobre gente de México mi ritmo con amor Baila baila negra cubiamera Baila como la barranquillera Baila baila negra cubiamera Baila como la barranquillera Vaya un saludo cordial para los amigos de Tepito También los disfruta Y ahora de mi México lindo para Colombia Esto que dice así ¡Ajúa! Pero hay amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Y es que la joven que yo amaba un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Las once se marcan lupitas Te va a marcar en un buque debajo Yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Costa Rica El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu De la vida Gracias por ver el video.